Que sigan, que sigan, que sigan, que sigan ¡Habemos eso! ¡Vamos! Desde el norte yo he venido Aquí estoy para tratar Tengo un cuerno tan lindo Que se llama Tartagal Todo el mundo que yo amo Tú se sabe la partera Aunque se oigan las cuentas Se ha pagado en chacarela Se escucha un cuerno de vuelo Hablan en chacateño Se voló que vio ni nada Y que gajaló Cuando muy triste me encuentro Siempre me pongo a pesar Y me acuerdo de mi pago Feliz Dito Cartagal ¡Habemos eso! 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 Porque la mente, el corazón, el corazón Como quisiera tomar, el amor, el amor Con justicia y la soledad, para olvidar, para olvidar La de tu buena y amor, por tu sufrir, solo tomar Y por ahí no me importa, a mí no lo da